De hecho ya se platicó el día de anoche, platiqué con uno de los líderes del bloqueo, como eso de entre las 12 y media, una de la mañana todavía estuve platicando con ellos y les decíamos que sin problema íbamos a agendar una mesa de trabajo. Están en su derecho de manifestarse pero hasta cierto punto.